Gregorio Rodríguez Delgado, que estuvo primero en Nicolás Díaz, luego pasó a La Laguna, donde ejercido durante muchos años hasta su jubilación, pero además en Nelson fue secretario de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Tenerife. Nacido en San Miguel era Mariano Delgado Díaz, que primero estuvo en el ejército, luego fue maestro superior de primera enseñanza y gestió en La Laguna durante muchos años en parte de también tener muchas propiedades. Martínez Hernández de Perdón, de Arico, estuvo ejerciendo su pueblo natal durante muchos años y donde fue también secretario de Ayuntamiento, luego se estableció en la costa donde estuvo ejerciendo los últimos 14 años de su vida como maestro. Cipriana Menecia González de Guaya y Suárez fue maestro nacional de La Laguna, donde murió Francisco Rodríguez de Arafo, fue sargento de infantería, director de varias bandas de música, pero ejerció como maestro en varias localidades de la isla y de La Palma y finalmente ejerció en La Laguna desde 25 años hasta su jubilación. Cineada Ceneida y Enes Reyes de Guzmán fue maestro nacional en varios barrios de esta ciudad. Blanca Pérez Marrero también fue maestro nacional de La Laguna, también Guimarera. Leopoldo Martín Rivera de Guaya y Suárez fue maestro de primera enseñanza en La Laguna. Jorge Esquivel Marrero, de Fania, fue a parte de bachillería y cabo de ingeniero, ejerció como maestro en varias localidades, pero sobre todo al final de su vida tuvo muchos años en Valle de Guerra, un colegio del que llegó a ser director. Y Lucrecia Cruz Rodríguez, que vive, de Fania también, ha sido maestra de Valle de Guerra durante muchos años y de la Mercedes. Entramos en el mundo de los profesores universitarios, muchos, y me voy a quedar nada más que los que son más viejos que yo, sino no dentro de los más jóvenes, que hay tantos como los que voy a nombrar de más viejos. El primero que tenía constancia era el de Medellín, Martín Antonio Bello Díaz, fue catedrático de Matemática de la Universidad de La Casa Fernando, luego cuando suprimió la universidad, fue bibliotecario de la Biblioteca Provincial del Instituto de Canarias, vocal del Comité del Partido Progresista de esta ciudad, de la Junta del Gobierno de La Laguna, alcalde de La Laguna, socio de esta Real Sociedad Económica de todo el país. Los más, los siguientes ya, le son a la Laguna, Managua de Delgado, un guimarero, que fue funcionario del Ayuntamiento de Wimmer, luego obtuvo un título de doctor en filología, fue catedrático y director de varios institutos, en La Palma, en La Laguna y en Santa Cruz, luego catedrático de la Universidad de La Laguna, destacado latinista, filólogo guanche, y hubo privileto de Wimmer, donde da nombre en la calle, aparte de obtener premio a Canarias, la medalla de oro de la Universidad de La Laguna. Francisco Pérez Avedra, lanzaroteño, espero, padre candelariero, que pasó parte de su infancia en Candelaria, donde mantuvo los vínculos de sus propiedades, fue teniente de complemento de intendencia, maestro, doctor en Derecho, licenciado en Historia, letrado sindical, profesor de la Universidad de La Laguna y conocido escritor. Felipe Padoza Navia, aparejador que ejerció en el Ayuntamiento de Wimmer muchos años, luego fue profesor titular de la Escuela de Arquitectura Técnica de La Laguna. José Ricardo García Díaz, nacido en Cuba, pero a los dos años se estableció en el Descomunal, de donde era oriundo, fue profesor de Infantería, maestro, doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Canónico de la Universidad de La Laguna y presidente del CIT de Santa Cruz de Tenerife. José Manuel Barrio Dorota, de Guaya y Sol, catedrático de enseñanza media, director del Instituto Andrés Bello, profesor de Economía de la Universidad y senador. Rafael Esteve Reyes, de Las Becas, en Granadilla, que fue el químico como la mayoría de muchos de los que vamos a ver a continuación, químico y catedrático de la Escuela Universitaria en La Laguna. Pedro Gilles Trujillo, nacido en ADN, alférez de Complemento de Infantería, doctor en Ciencias Químicas y catedrático de la Universidad de La Laguna. José Antonio Sosa Fariña de Rafa, catedrático de la Escuela del Ministerio de la Universidad de La Laguna, después de haber sido como maestro durante muchos años. Lucio Díaz Flores Feo, de San Miguel de La Laguna, uno de los sureños más ilustres, catedrático de la medicina en Sierra Laguna, fue decano de la Facultad de Medicina y premio Canarias de Investigación. Braulio Manuel Fraga González, de Guaya y Sol, doctor en Ciencias Químicas, catedrático de la Universidad, profesor de Investigación del SESIC y el director del Instituto de Productos Naturales y Orgánicos. Ernesto Suárez López, de FAMIA, doctor en Ciencias Químicas, profesor de Investigación y el director del Proceso Superior de Investigaciones Científicas, todavía en activo, al igual que venerando a González Díaz, también de FAMIA, doctor en Ciencias Químicas, catedrático de Química Analítica de la Universidad de La Laguna y es decano de su facultad, aparte de otros muchos cargos que ha tenido y tiene. Doña María de la Cruz, Jiménez Gómez, de Guimar, doctor en Historia y profesora titular de Agricología y de Historia de la Universidad de La Laguna, que ha sido también concejal en el Ayuntamiento de Guimar. María Delia Felipa, García Cruz, del excomunal, aunque vivió en FAMIA parte de su niñez y en juventud, doctor en Ciencias Químicas y profesora titular de la Universidad de La Laguna, hasta su jubilación. Antonio Tejera Gaspar, del Río de Aérico, catedrático de Tecnología y Prehistoria de la Universidad de La Laguna, concejal de FAMIA, delegado territorial de Cultura, asesor del gobierno de Canarias y recientemente premio Canarias de Patrimonio Histórico. Esperanza Bertón Tejera, que está aquí, oriunda de San Miguel de La Laguna, que nació casamente en Desguirita, en La Laguna, y ha sido, entre otros muchos cargos, catedrática de Botánica y sigue siendo catedrático de la Universidad de La Laguna, compañera de Departamento. José Carlos Guerra Cabrera, hermano de Pedro Guerra, el presidente del Parlamento, recordado presidente del Parlamento de Canarias, catedrático de enseñanza media, Tejina, viceconseglar de Educación del gobierno de Canarias, Uda Alfonso Décimo Sabio, ha escrito algunos libros, personas también destacadas en la cultura. Osmundo Díaz González, Estefania, aunque se vivió parte de su infancia en FAMIA, desde donde era oriundo, fue a feria de cumplimiento de la teinería, doctor en Ciencias Químicas, profesor durante un tiempo de la Universidad de La Laguna, y luego catedrático de enseñanza media hasta su fundación. Y Francisco Quirantes Martín, catedrático de Geografía de la Universidad de La Laguna, todavía no es activo, creo, nacido en Arafa. Ángela Sierra González, de Guaya y Suara, doctor en Filosofía, profesora de Universidad de la Universidad de La Laguna, y llegó a ser eurodiputada, la mujer que se ha tratado en política. Humberto Hernández de Guaya y Suara, doctor en Filología Española, catedrático de la Universidad de La Laguna, y decano de la Facultad de Ciencias y Información de la Universidad de La Laguna. Andrés Borges Pérez, de Arico, doctor en Ciencias Químicas e investigador del Consejo Superior de Investigación de Ciencias Científicas. Juan Pedro Pérez Trujillo, de FAMIA, doctor en Ciencias Químicas y catedrático de Química Analítica de la Universidad de La Laguna, que también ha tenido sus incursiones en la política. Pedro González Leandro de Guimar, profesor titular de Psicología de la Universidad de La Laguna. José Miguel Pedro Rivero, de Guimar, de familia de La Laguna, donde ha vivido casi toda su vida, catedrático de Historia de La Laguna, doctor en Ciencias Medias, asesor del Logo de Cultura del Carruiz, miembro de la Comisión o asesora del Festival de Música de Canarias de la Comisión Organizadora del Festival de Ópera de la Ilífero. Julio Janés Mesa, hombre vinculado de esta casa, siendo maestro, luego fue profesor de H Tunísias Ciencias de la Laguna, doctor en Historia y el Periodismo, director del Instituto de Reyesquilado de Caterales, y actualmente profesor titular de la Universidad de La Laguna.itor de Ciencias Químicas de la Universidad de La Laguna. y es decano de la Facultad de Filosofía. Pedro Muñoz Huello, dígate de Candelaria, catedrático de Química y Orgánica de la Universidad de La Laguna. Y muchos más. Evidentemente los profesores los acorté aquí, pero hay más de los que han visto en activo en la actualidad. Sanitarios, han habido muchos. En la actualidad hay muchos. Quedándome los viejos, voy a poner dos ejemplos de los antiguos laguneros en el sur. Un médico muy recordado de un Wimar, Manolo Angulo Almenar, que se casó en Wimar y allí murió. Fue médico cirujano durante muchos años, no solo de educación de todo lo hay, sino que no había médicos en otros pueblos alrededor. Y después de su muerte fueron nombrados hijos de un tipo de Wimar, donde hizo una enorme labor. Y el abrigo, Emilio de la Cuna Castro, médico lagunero, que también ha sido durante muchos años en esa villa. Sureño de la Laguna también ha habido varios sanitarios. El más antiguo de todos, desde el siglo XVIII, Cristóbal Martín de Castro, fue uno de los primeros boticarios que tuvo esta ciudad, ha sido un Wimar, y aquí establecido, y su hijo siguió siendo boticario, tuvo otro hijo sacerdote, y un nieto también, estufo militar. Eduardo Tarcón de Hernández de San Miguel de Bona, era médico, ha sido en la Laguna como médico de muchos años, y también tuvo una incursión en la política y fue alcalde de la Laguna, y aquí murió. Manuel Díaz Hernández, que vive todavía, ya jubilado, licenciado en Medicina, jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Nuestra Señora de Alcandelaria, profesor asociado de la Universidad de La Laguna, y un líder conocido, líder independentista, que ha estado en política y en la conferencia, por ahí, un paisado del excomunal. Juan Gonzalo Coyo de León, y antes de Candelaria, un farmacéutico de Valle de Guerra, recientemente propuesto para ponerle su nombre en la calle, no solo por hacer una gran labor como un farmacéutico, sino por haber sido fundador y presidente del Centro Cultural y Social Nemesis, socio del Club de Fútbol, fundador y vicepresidente de la Asociación de Vecinos y Dafe, etcétera, un nombre muy vinculado a Valle de Guerra. ¿Empleado público de la Unión Europea del Sur? Dos ejemplos, nada más. Probablemente ha habido más, pero bueno, Don Domingo Oliva Berri, un personaje también muy destacado en Guimar, donde vivió y se estableció después de haber vivido en Santa Cruz, también durante muchos años. Fue teniente de milicia, el mayor comandante de la milicia nacional de San Pedro y Tenerife, fue alcalde segundo de Santa Cruz, y lo que estableció en Guimar fue el primer kilófano público que tuvo Guimar, secretario de su juzgado de paz. Y en Arona, Leopoldo Adón y la Estílada, cuya madre era de Arona, allí volvió al pueblo del que era Uyundu, y fue oficial del Ayuntamiento de Arona, parte de Militar. Del Sur en Arona también han habido unos cuantos. Algunos muy antiguos, del siglo XVI, como Luis García Izquierdo del Castillo, que aparte de la que también inicia fue escribano público de Arona, jurado de la iglesia y notario del Santo Oficio. Gaspar de Mesa, del siglo XVII, fue escribano público, también era candelariero, escribano público en esta ciudad, en la Laguna. Y es notario, del siglo XIX, comienzo del XX, Antonio Morales Delgado, nacido en Granadilla, y Francisco Peraza Pérez, nacido en Arico, entre último, abogado. En el anterior no tengo claro si llegó a ser abogado, pero evidentemente fue un mandario público también. En esa época no era obligado a ser abogado, para ello es notario. José Rodríguez Bello, de Guimar, obtuvo varios tipos, por ser mercantil, fue topógrafo también, aparte de que estuvo punto de ser sargento, pero sobre todo trabajador de muchos, un interventor del Ayuntamiento de la Laguna. Funcionario del Ayuntamiento de la Laguna, ha habido varios, Gregorio Pérez Reyes, de Guimar, fue funcionario de ese ayuntamiento, Vicente Salsal Trujil, que es conocido como Vicente el de Guía, que siempre escribía poesía en la prensa, nació en Quien de Isola, estuvo una obra civil, hasta que se retiró como teniente de complemento, y luego fue funcionario del Ayuntamiento de la Laguna, conocido como poeta popular. Murió recientemente Juan Miguel Martín González, también de Guía de Isola, que fue piloto de líneas aéreas, abogado, secretario general del Ayuntamiento de Narón en la provincia, y en la Laguna fue oficial mayor y secretario central del Ayuntamiento. Y Darigo, Lucio Crisoto Gómez Lina, que es abogado y ha sido secretario, y es creo todavía secretario general de ICIRA. Políticos de la Laguna del Sur, también han habido Políticos de la Laguna del Sur, igual que han habido algunos políticos de sueños, que hemos ido viendo algunos ya, algunos concejales, veremos algunos más. La Laguna del Sur, Don Antonio Morales Coelho, guardia provincial de primera clase, pero sobre todo, alcalde de Fanny en Valle de Tapa. Rogelio G. de Betencour, que vivió en el ECO Moral, donde, sobre todo, ha sido como teniente de alcalde de Guimar, durante algunos momentos. Estos años fue municipal suplente, pero también tuvo otros muchos cargos en sociedades y en obras. Juan Olivera González, de la Puneo, se estableció en Candelaria, donde fue concejado y fundador y vocal de la Acropación Socialista Tenerfeña de Candelaria. Antonio Medeiros Sosa, un maestro que se estableció en Arafo y fue alcalde, llegó a ser alcalde de Arafo. Juan Quintero Guerra, fundador y secretario del Comité de la Acropación Socialista Tenerfeña de Candelaria, llegó a ser alcalde de Sabilla. Concepción García Suárez, una de las cuatro primeras mujeres alcaldesas en este artiquero. Fue nacida en La Laguna y fue una alcaldesa de San Diego del Teg de pocos meses en el año 33. Luego fue maestra de Entamaide hasta su jubilación. Murió en el año 2001 en Santa Cruz. Vicente Díaz Saez, hasta hace poco alcaldesa de Guimar, murió hace tres años. Nació en Tejina, en Tejina de La Laguna, se fue de niña a Guimar y allí obtuvo el título de aparejadora y ejerció como consejero, como alcaldesa, que fue también consejero de Alcabildo de Tenerife. José Antonio López Morales, Jorge Lagunero, que llegó a ser alcalde de Candelaria. Su reino en La Laguna, político, ya hemos nombrado a Casito Delgado Gómez, que fue proclamado del tribunal y llegó a ser, como día, regidor del Ayuntamiento de La Laguna. José de Suma y San Mión, que también, que fue el nombre de Guimar, que llegó a ser alcalde de la ciudad de La Laguna, aparte de sus muchos cargos. Juan Díaz Núñez, hermano de un cura muy famoso de Guimar, que fue el abogado, fue decano del Colegio de Abogados de La Laguna, secretario de Cámaras y Gobierno de los Espados, teniente segundo de la Milicia Nacional de esta ciudad y segundo teniente del alcalde de La Laguna. Casildo Gómez Pérez, que fue teniente de la Milicia Nacional de La Laguna y regidor como consejero de la Diputación de La Laguna. Alejandro Pérez Atorre, que también lo nombré, aparte de Militar, fue consejero de La Laguna y luego consejero de San Pedro de Lífes de Arisco. Tres políticos de industria vinculados a La Laguna, sureños a ellos, don Martín Rodríguez Peraza, nacido en Granadilla, murió en esta ciudad en 1904, la casa es la actual pasino de La Laguna, esa era la casa de don Martín Rodríguez en La Laguna, fue jefe del Partido Conservador de la Lífes, diputado y presidente de la Diputación Provincial, jefe superior honorario de la Administración Civil, varias veces gobernador similiterino de esta cita, candidato a diputado a parte, era uno de los personales políticos más relevantes de su época, su hijo, el tercero que está ahí, Martín Rodríguez Díaz ya, nacido en Arisco, murió en Santa Cruz, que vivió parte de su vida en La Laguna también, donde vivió su padre, fue rico, aparte de rico propietario, que era lo más rico de esos de ellos, fue vicepresidente del Cabildo, diputado a corte, vicepresidente de esta Real Sociedad Económica amigo del país de la Lífes, vocal del Instituto de Estudios Panales, etc. Y entre medio se quedó un San Miguel Evo y Gustre, el adiós de Alfonso González, que fue diputado de la Diputación, sobre todo presidente del Cabildo de Tenerife. Más sencillo fue Juan Mazané Oliva, que aunque nació en Santa Cruz, fue vecino de Vilaforte desde su nacimiento, y fue concejal del Ayuntamiento de La Laguna. También estuvo vinculado al Ayuntamiento de La Laguna, Arquídez Jiménez del Castillo, que vive todavía, natural de Iquisté de Candelaria, que aparte de abogado, fue primer teniente de alcalde de La Laguna durante muchos años, y secretario regional del Partido Popular. Y Macimino Jiménez Fumero de UIMAR, que vivió en esta ciudad donde murió, fue perito agrícola, agente de extinción agraria, secretario de la Unión de Pequeños Agricultores, y diputado regional y secretario primero del Parlamento de Canarias. Para concluir, algunos otros personajes laguneros en el sur, por citar algunos que no han transmitido en los paquetes anteriores, fue una mujer, don Francisca, delegado de unidad de Yoshí, la marquesa viuda de la Florida, nació en La Laguna donde su padre era de duda, su madre era lagunera, y luego vivió, la mayor parte de su vida muy mala, hasta el final, el día mayor que se estableció en Santa Cruz de Tenerife. Se casó con la marquera de la Florida, que se murió muy pronto, y fue toda su vida marquesa viuda, y así se la conoce. Fue dama de compañía de la infanta María Luisa Fernanda, hermana Isabel II, representante de la curva en Tenerife, fundadora de los dos buenos retinos en Wismar y camarera de San Pedro, patrono de esa ciudad. Jerónimo Delgado Marrero, lagunero, fue empresario cinematográfico el que fundó el teatro cine de Wismar. Francisco Pérez González, lagunero también, carpintero, y cabo de barrio del Escomunal del Somatel Armado de Wismar, vivió primero Wismar y luego en el barrio del Escomunal. Rafael Marrero Padilla, de padre de Wismarero, padre de lo maestro, fue funcionario del cariño y sobre todo músico destacado, profesor del conservatorio superior de Santa Cruz, secretario de la Orquesta de Cámara de Canarias, profesor de Música del Colegio Santo Domingo de Wismar, donde iba prácticamente toda la semana, organista de la parroquia de San Pedro de Wismar, y de los amigos del arte de dicha ciudad y destacado compositor. Fernando Rodríguez Díaz, lagunero también, el cojo, como lo llamaba, tenía un problema en una pierna, no como yo, el que lo tuvo desde que nació, fue barbero del Candelario durante muchos años, fue responsable de día y hoy, vocal fundador de la Unión Republicana, vicisecretario y presidente del Casino, presidente del Club de Fútbol Candela, y ya vi, era uno de los personajes más conocidos del Candelario, donde murió. Eramos García García, aunque nació en la laguna, fue que vivió parte de su infancia en el Polis de Laguna, y iba a ser jefe de marina de María Marcante. José Ángel Rojas Tristán, ya lo nombré antes de la familia Rojas, que nació en la laguna, el padre de Cumbar Héroe, y fue empleado de la Casa de Borros, que distingue el miembro blando del arte. Pedro Miguel del Castillo García, lagunero, fue vecino de Inandere, desde su niña, y hoy día es abogado. Carlos Alberto Hernández y Hernández, nacido en la laguna, pero vivió prácticamente desde su nacimiento muy mal, la madre de la lagunera, pero el padre de Cumbar, fue doctor en Derecho, es doctor en Derecho, y ha sido secretario de los ayuntamientos de Chacabía y Chalzo, en Navarra, y hoy día es profesor de la Universidad de Dilla Región. Sergio Jesús Rodríguez Machín, de Candelaria, vivió hasta su muerte en la nación de la laguna, y vivió hasta su muerte en Candelaria, muy joven, muy joven, era doctor en Matemáticas y profesor titular de la Universidad de la Laguna. Y para acabar, su reino en la laguna, fue un otro personaje, así en Popurri. Comenzamos con un antiguo, del siglo XVII, muerto en el XVIII, Domingo Hernández de Quintana, fue un destacado pintor, hijo de Cristóbal Hernández de Quintana, uno de los pintores más famosos que ha tenido esta isla. Matías, de Nación Candelaria, Matías del Castillo Iliate, de Adejo, fue un personaje de la de Santa Cruz de Tenerife, con quien murió, en las casas que tenía en la Mercedes de la Laguna, fue alcalde, y lejedor perpetuo de Santa Cruz de Tenerife, mazón de sus tenis de milicias amarradas, etc. Un chasnero de Vilafor, Pedro Rodríguez Quijada y Oliva, fue sargento primero a brigada de la Milicia Nacional de la Laguna, antesario encarnado en el Hospital Dolores, en la laguna, vivió la media parte de su vida y murió. José Felipe del Castillo, de Candelaria, también vivió y murió en la laguna, era propietario de una casa de cumplidos, donde se hospedaban los alumnos del Instituto de Canarias. Victoriano Pestano, de Torre de Agafo, se casó en la laguna, fue comerciante, propietario, y curiosamente, presidente de la compañía de la Forra, sociedad que todavía no hemos podido aclarar de que íbamos. José Adalión Medina, nacido en Vilaflor, fue un personaje que tuvo también muchísimos cargos, al final murió en la laguna, pero vivió en la laguna en muchísimos años, los sargentos son de milicia, propietarios, sendados, secretario del Comité Democrático de la Laguna, concejal electo y juez de esta ciudad, presidente honoreito del Partido Republicano y socio de la Universidad Socialeconómica de Amigo de la Vida y Federica. Juan Luis Hernández Melque, nacido en Arafo, muy muy joven en Barcelona, cuando estudiaba farmacia, vivió muchos años a la laguna, desde donde era abierto por su madre, fue seminarista, bachiller, miembro del Partido Republicano, fundador de varias sociedades, bibliotecario del Ateneo, en la laguna colaborador periodístico y poeta premiado varias veces. Enrique Alonso y Alonso, nacido en Guía y Suárez, vivió en la laguna muchos años, donde se cree que fue el pionero del baloncesto, en Tenerife, el quinto hijo de Amélica, este deporte en esta isla, ejerció como contable. Norberta Mesa Marrero, de la área de Candelaria, que aún vive, fue activista social, muy homenajeada, en San Bartolomé de Neto, hace unos años. Rafael Ramos García, nacido en ADE, estuvo en la guerra, donde llegó a ser cabo de pantería y artillería, y luego un fotógrafo reconocido, prestigio, ganó un premio que concede en la Universidad de la Laguna nuevamente. José Manuel Servino, a Maeda, quizás uno de los actores más famosos que ha tenido esta isla, nació en Arona, se vino de niño a vivir en la laguna, y ha sido, pues entre otras cosas, premio Goya, y es hijo del presidente de Arona. Pero luego Alonso López, de Cuiper, ingeniero técnico aeronáctico, y director del aeropuerto Tenerife Norte. Bien, evidentemente podría seguir, he estado ya, la hora es, la hora es. Creo que ha sido más que suficiente para que se hagan una idea de que el sur también existe, que el sur ha aportado a la laguna muchos personajes, muchas familias, y que la laguna ha aportado también parte de su sangre. Espero no haberle volvido a mi ciudad. Muchas gracias. 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 Bueno, quiero darle las gracias un doble, primero, el conjunto de la intervención, y un específico por varias citas a esta casa, a mi lugar de esta casa. Y hay una tercera, que es algo en particular, de alguien que no está aquí, porque no puede estar, que es alguien de Arona, que es la Universidad de Salud, que, me dijo que les transmitiera, la presidenta de la sección de Economía, que es la Sociedad Económica, y la de Arona, es Domínguez, de apellido, principalmente un domínguez que ha aparecido por aquí, y que no ha podido estar, y quería estar, pero ha sido imposible, y quería transmitir eso. Y bueno, si quieren hacerle alguna pregunta, o alguna cuestión, a nuestro ponente, yo creo que ha sido denso, y yo me quedé asombrado, con todas esas cosas, pero como lo haces, de donde sacan mi información, y ya no le va, no tiene más ciencia, y ya no le va, no pertenece a la CIA, ni al CABE, ni nada de eso, la verdad es que me quedé asombrado, la capacidad de, de todo. Y, esto es un flash, de los personajes que he estado estudiando, hace los últimos cuarenta años, que tengo manos, datos biográficos de unas 6-7 mil personas, del Sur de la X, de los cuales, pues aquí he visto, algunos, pero, evidentemente, la información es, es bastante grande, la que se ha ido acumulando, desde este tiempo, algunos son publicables, otros que les faltan algunos datos, bueno, por eso creé un blog, voy a ir sacando esa información, que no se quedara conmigo, que no quiero llevarme a la tumba, que se hable yo solo, y por eso, en ese blog, fui sacando tres artículos a la semana, una historia y dos biografías, para que la gente pueda acceder, y ahí está, en una nube, para que puedan tirarle, cualquier otro planeta de su lado, si les interesa a alguien, creo, sí. Una, es una puntualización, creo que te faltaba un dato, de una ficha, de un fallecimiento, de un solero, o eso, eso es muy fácil, se lo notan eso, en la actividad, por si no lo conocen, en la actividad, bueno, grande, generalista, del sur, no sé cuántos libros tiene ya, tiene hasta un facebook, que se llama, libro, verdad, es un día el fin, o sea, que imagínense, hay libros que tienen. Pues, nada más, si no hay ninguna cuestión, lo único que agradecerle, a la asociación, pues, que hayan tenido la referencia, la serenita, entre nosotros, y en plazarse a la próxima, que será el día, que tenemos previsto, sin norma, de la conferencia, ya para iniciar el próximo curso, en octubre, el día 3, la primera, así que ya en diciembre, para no pasar demasiado. Bueno, la primera, con la asociación de ingeniería, la económica, no, la económica tenemos dos, la próxima semana. La primera, en el inicio del próximo curso. Tenemos dos, la próxima. Bueno, pues, entonces, nada, agradecerle, darle la buena noche, agradecerle el que hayan venido aquí, y decirle una verdad, que está en su casa, para lo que podamos ayudar. Muy buenas noches. Aplausos.